Carlos Tamagotchi González, el maestro del requinto Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor de otro que eres A tu lado vivirán, y te hablarán, como cuando estás conmigo Y hasta creerás, que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, que serán tu corazón Y el mío, dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de un beso, de esos besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor de otro que eres A tu lado vivirán, a tu lado vivirán, y te hablarán, como cuando estás conmigo Y hasta creerán, como cuando estás conmigo Y hasta creerás, que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Oye, no, 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 como la cantan los del Social Club ¿Cómo se llama cada uno de los más destacados? Compay Segundo Compay Segundo, y la otra Omar Aportondo A ver, a ver, como Omar o como ¿Eh? 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 ¿Quién? Ibrahim Ibrahim también El día de eso No, es que ahora cantan como nunca habían cantado Le dan un sabor, un encanto Es que alcanzaron una maduración en, como decíamos, ¿no? En la experiencia, yo creo, ¿no? En la emoción, sí Pero cancaba, ¿no? Ya no quedó ninguno ¿Namás Omara? ¿Namás Omara? ¿Ya Namás Omara? Que no toca con el Buenavista No, ya es muy bien El solista más bien A ver, a ver, como ellos, a ver, como ellos Como ellos Hay estilo cubano Desde el Tresillo A ver, vamos a ver, sí ¿Filling? Ándale, si es el le llaman Sí, pero es con flascas con el cuacín ¿Eh? ¿Filling? ¿El Filling? ¿Filling? No, estos son anteriores al Filling Ah, estos son anteriores a los dinosaurios, pero No, no, todavía no son del Filling Cuando ellos arrancan Arrancan Bueno, hermano Haz vos añeja No cara, no cara Experiment Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponles toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso Esos besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor De otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer La gardenia de mi amor Se muere Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro Querer Querer Andale, Tamagotchi Como si tuvieras telarañas en la garganta Encontró su estilo Es que estos Ibrahim Omar 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 Y el otro ¿Cómo se llama? Compa Sí Oye, oye Fíjate que Fue el segundo aire De la Trova Yucateca Cubana Porque Grabaron un disco Pero primero les filmaron Un documental Que fue cuando los conocimos Sí Bueno, les grabaron el documental Y el disco Bueno, como quiera Y salió Pero más lo grabaron en Cuba Sí En Cuba Donde ya no quedaba Ni bocinas Es decir Lo grabaron en un cuarto Casi común Con micrófonos Corrientes Con músico Con instrumentos Venidos a menos No muy corrientes Pero venidos a menos Sí Porque uno ve el bar donde tocaban Y dices Qué espanto, Dios mío Y uno los ve Y puedes pensar Pero cómo este talento desperdiciado Tantos años No se les reconoció Pero es que no tenían ese estilo En su momento Cuando eran jóvenes No Además había un bloqueo Había un bloqueo Sí Sí Pero es como ese job Que se mete a un garage Y ahí viene la renovación Encuentra maravillas De la comunicación más accesible, moderna Es decir, nacen en la nada Y se hacen grandes Crecen y acaban Bueno, después de ahí En todas las giras En donde les rendían pleitesía En Europa En Canadá Pero tampoco nos engañemos Los cubanos con una de esas ¿Cómo se llama? Maraca Sí, sí, sí ¿Les sale? No, 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 no Con poco Algo traen en la sangre Sí, sí Es que ya tienen el ritmo El ritmo Saben manejar la Todo, ¿no? La adicción Es lo africano Sí, sí, sí Y lo que me gusta Es que empiezan Muy suave Muy sutil Y terminan Eh Y éjele Y éjele Pero sin perder, ¿no? Sin verse tan exagerados No, todo es muy sutil Oye, te oíste Como Don Fermín Te felicito Es un honor Oye, cuando Don Fermín Era un mastrazo De este Del recurso Que tenía todavía guardado Sí, qué bárbaro Sí, pero fíjate que ellos Son De esos músicos que Yo creo que tocaron Con todo mundo Y estaban ya muy Como decimos luego Entre los compañeros Muy revolcados Entre tanta música Que a la hora que se contaron Todos era Era maravilloso Escucharlos Porque Hacían lo que querían Hay unos solos De trompeta De trecillo De el bajo Cómo, cómo entra Un compás El pianista Sí El pianista Son portentosos Sí, sí, sí Todos Sí, todos Todos, todos, todos Julián Arangel Con esa canción Sí me caso con Tamagotchi Ah Salió hermosa la canción Apúrese Felicidades Cuando la interpretó Con el social club Sí El estilo Le encantó a Julián Arangel Deberías adoptar ese Modo de interpretar Sí Ya de madurez Ya estás a cinco minutos Ya Madura ¿Quiere imitar a Frank Sinatra? No A Juan Gabriel es el que sale todo Le sale mejor Ibrahim A Juan Gabriel es el que sale todo A Raum Gabriel es el que sale todo